Cuando se construyen templos religiosos sin considerar el impacto que pueden ocasionar en la zona donde se edifican, es posible que comiencen a surgir problemas entre vecinos. En la región 228 se construye un templo cercano a domicilios particulares, el cual causa molestias a quienes viven en sus inmediaciones. Pues sí, por el tráfico, de hecho también las calles que no están muy buenas, la gente busca lugares más o menos que estén un poco más planos para acomodar su coche, su auto. Por eso sí nos molestan a veces los sábados que hacen su misa grande o algún evento que tengan en especial. Los vecinos que asisten a los servicios religiosos en la capilla señalan que si se pretende cerrar el templo, se respetará la decisión de la comunidad. De hecho están en todo su derecho también, si ellos mandarán a cerrarlos, las personas que tienen capillas lo van a respetar. Es como les digo, si ellos dicen que se cierre, que se cierre, probablemente lo hagan y se va a respetar también. Para que no haya conflictos, es necesario que se realicen censos y estudios para conocer el impacto y la aceptación que pudiera tener la construcción de un templo de grandes dimensiones. En la región 228 se comenzó con la instalación de una capilla y actualmente se construye un templo de grandes dimensiones que seguramente ocasionará más afectaciones a los habitantes de esta colonia. Con imágenes de Víctor Álvarez informó para Notivision Israel Chávez.